Mi nombre es Lourdes Esperanza Martínez, soy miembro de la comunidad de Las Pilas. En la elaboración de las alfombras tenemos aproximadamente 8 años de estar trabajando desde el 2011 hasta la fecha. Nosotros nos preparamos para esta actividad con bastante anticipación, ya que el proceso de ir a comprar la sal, pintarla, clasificarla por los colores que va a llevar cada alfombra, requiere de mucho tiempo y de trabajo también de todos los jóvenes de la comunidad, porque prácticamente esto nació como la iniciativa de los jóvenes para poder alzar un poco más lo que es la celebración del Jueves Santo en la comunidad de Las Pilas. Mi nombre es José Reyes, como podemos ver este día, como siempre ha sido tradición, hacer alfombra a partir de la calle principal hasta donde se encuentra en Suternazarela. Bueno, esto como podemos ver, esta imagen representa a Jesús abrazando el escudo de salvador, lo cual es que significa que nos protege de la situación que estamos pasando hoy. En sí, una frase para esta imagen que le hemos dado es, oremos por nuestro país, ya que estamos viviendo en una crisis muy difícil. El tiempo que nos ha tomado ahorita, bueno, empezamos a las 5, a las 5 de la mañana. Hemos ido a traer materiales, a la gente de aquí, de la comunidad de Las Pilas, no se ha estado apoyando con agua, café, pan, lo que sea, para que estemos bien energizados, por decirlo así. Yo les hago una invitación al que me esté viendo, a todo el que me está viendo, mejor dicho, que asistamos hoy a las 6, que a las 6 saldrá la procesión de Las Pilas hacia el templo de Yucuaquí. Invito también a que oremos por nuestro lindo Yucuaquí, que en ciertas comunidades, pues desgraciadamente estamos pasando por un momento muy difícil, lo cual es lamentable, sí, los invito a hacer una pequeña oración, y a que asistan hoy, y mañana les da el Día Cruz y al Santo Entierro, a que hagamos una pequeña reflexión de lo que estamos viviendo. Eso es todo por mi parte, y los esperamos. Buen día a todos, gracias. Hoy es Día Jueves Santos, el cual hacemos tradicionalmente las alfombras, por el Día del Señor de Nazareno, que traen acá al Barrio Las Pilas. El dibujo que tenemos ahorita de la alfombra simboliza a las 3 divinas personas, el cual yo tengo 7 años de estar participando en hacer alfombras. Esperamos les guste.